En sesión extraordinaria, el día de hoy, 23 de diciembre del 2010, ha conocido y ha resuelto la renuncia del presidente Juan Carlos Estrada y la renuncia del primer vicepresidente Luis Fernando Rivadeneira. De acuerdo a los estatutos del club, le corresponde por su sesión al segundo vicepresidente del club, el señor Alfonso Jardviteri, aceptar la presidencia de Barcelona Sporting Club. Por lo tanto, procedo a tomarle juramento. Alfonso Jardviteri, ¿jura usted, por su honor, defender con honestidad, capacidad y entrega a nuestra institución en su función como presidente de la misma? Por los sagrados colores, oro y grana del Barcelona, ¡juro! Si así lo hace, que el club y su hinchada lo reconozcan. Caso contrario, os demanden. No es momento de palabras, sino de empujar este barco, esta institución sagrada, la más importante e histórica de este país, hacia Puerto Seguro. Se nos viene la temporada 2011, en donde tenemos un solo objetivo, ser campeones del fútbol ecuatoriano. No nos aferramos bajo ningún concepto al cargo. Es por esto, señores miembros de la prensa y afición barcelonesa, que vamos a trabajar arduamente durante estos días para terminar de armar el equipo del 2011 y luego para que ese equipo del 2011 se convierta en protagonista. Sin embargo, consideramos que es importante ver la posibilidad de adelantar las elecciones que estatutariamente deberían de realizarse en noviembre del año 2011. Y en ese sentido, tenemos pensado que culminada la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol, es decir, hacia finales del mes de junio, en el mes de julio, se realice el proceso electoral. Barcelona en este momento, como producto de su ejercicio operativo del año 2010, está pasando por un momentáneo momento de liquidez económica. Sin embargo, las contrataciones ya están acordadas en buena parte y en otras incluso ya están totalmente concretadas. Por esta situación que se ha dado en estos días, evidentemente hemos tenido que dejar a un lado las gestiones de créditos y operaciones de carácter financiero que han hecho de que no tengamos en este momento los recursos, más allá de los aportes directos que hemos hecho algunos miembros del directorio y que han permitido a Barcelona comenzar a caminar de cara al 2011. Le quiero decir públicamente a todos aquellos jugadores que han sido contratados para el 2011 que tengan la tranquilidad del caso, que está plenamente ratificada cada una de esas contrataciones.